Hola buenas intensores, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en un nuevo vídeo de Trials of Mana, vamos a continuar la aventura tal como habíamos dejado y nada, vamos a ver qué nos espera, vamos a buscar al espíritu del viento, ¿vale? Estamos aquí con Durán, Liz y Ángela, ¿vale? Pero vaya, el momento, vamos avanzando poco a poco y a ver qué nos lleva deparando todo esto, ¿vale? A ver qué misterios nos depara, Trials of Mana, tenemos que ir hasta aquí, ¿vale? Pero primero, un caramelo, genial. Vamos a ver qué hay aquí, Liz y Ángela, hostias, ¿qué? Solo dormideras, no, maldición. Joder, ¿no? Me venía de empezar el vídeo, así es que, bueno, vamos haciendo poco a poco el Trials of Mana, Mira, lo tengo que mirar de eso, si hay que levantarlo, porque es un juego que me han dejado, o sea, no es mío. Vale, tengo que mirar de terminarlo pronto. Vamos a ver. Me lo ha dado automático. Ahí tenemos a Liz. ¿Dónde estoy? Capitana, menos mal, estamos en la base secreta. a los amazonas que subimos a los topes de Neva, estamos reocupándonos. Perseguimos a quienes raptaron al príncipe tras el asalto, pero por desgracia llegamos a la playa de los ovnis y caímos presa de repetir todas las dormideras. Cuando el viento desperdicó las espoiras, nos despertamos y vimos como la ciudadela era pasto de las llamas. ¡No lo deshacen! ¡No hay ninguna duda! ¡Para nada! ¡Me alegro enormemente de ver su comida! ¡Liis! Cuando los compañeros se despierten, ven todos a la sala de reuniones. ¡Todo el mundo quiere verte, Capitana! ¡Vosotros, todos esperamos a Liis! ¡Joder! ¡No! ¡Ven una trupe! ¡Ven con las guardas amazonas! ¡Vale! ¡60 lucres! ¡Vale, bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí tenemos un cofre. ¡Pum! ¡440 lucres! ¡Vale, genial! ¡Vamos a ver! Todo el mundo se alegra muchísimo del regreso de la Capitana. Los esplendores de Bricia harán lo que sea para que el reino recupere su esplendor. Es el deseo de nuestra Capitana. ¡Vale! ¡Vale! Aquí están las camas. ¡Vale! ¡Lucharemos con Ahinco para retomar Bricia! ¡Vale! ¡Vale! Estamos por aquí. Aquí está Angela. ¿A nadie le preocupa que haya tantas dormideras por aquí? ¡Un sueño que he hecho! Muy bien reparador pero aún así. Los nevalenses provenen de un árido desierto del sur. No entiendo por qué han decidido invadir nuestro reino y matar a tantas personas de nuestras hermanas. Siempre se ha dicho que la ciudad de Brice es impenetrable. Gracias a las esperpadas colinas de los ciudadanos que la protegen. De tomarla va a ser una tarea ardua. Y no las tengo todas conmigo de que vayamos a conseguirlo. Vamos un momento por aquí. En su guardia de las Amazonas se ha visto rotiendo a los pobres guerreras. La capitana ha regresado. Nadie consiguió dar con nuestra base secreta. Eso ya hablaremos, eso ya lo veremos. Por fin, nos hemos aprovisionado suficiente armas como para lanzar un ataque. Otra muncres. Vale. La copa seráfica, vale. No hay nada más. Vale. Vamos por aquí entonces. Vamos a abrir aquí. Vale. La ciudad de Brice se llegue el rato de la montaña. Vale. ¿Qué nos dice? Conseguiremos echarle esos rocines de nuestra ciudadela. Hay más suplementos de los que me esperamos, menos mal. Esto no me fío ni un pelo. ¿Esto sea un ensueño? Sí. En la perra de la cercana a nuestra base se me ha traslacen a dormir. Pero no tenemos. Por su efecto se produce la primera vez que se exponen a una de las esporas. No me fío ni un pelo. No sé por qué. Eso me da que es un sueño. Podría haber visto un cañón cerca de la perra de los zombies. Hay una cinta ahí. Vale. ¿Por aquí entonces? Son prisioneros esto. Logramos encontrar un ninja de Neval en la pradera. Pero se comporta de una manera muy extraña. No entiendo cómo su asalto tuvo éxito. Si todo es parecido. Son los zombies. Vale. Ya os digo. Esto no me da muy buena espina. En esa sala celebramos una reunión para entender qué estrategia militar sigue. Vamos a ir a la estrategia militar. Vale. Qué placer verlos que miran. No se esfuerce. No se preocupe por mi joven. No se preocupe, pero... ¿Cómo vamos a arrebatar la zona de los zombies? ¿Un ataque directo sería un suicidio? ¿Hay algún otro modo? ¿Método? ¿Método? Perdón. Pero yo soy tan solo un erudito. No sé nada de tácticas o estrategias médicas. Ah, es buena idea. Oh, ya. Deberíamos pedir el consejo a Don Perico. Su sabiduría podría sernos de gran ayuda. Don Perico. Periquito. En español, vaya. ¿Don Perico? ¿Don Perico? Sí, hace tiempo cuando el mundo liberaba una guerra contra el rey dragón y sus temibles tropas, Don Perico fue el estrategia que ayudó al rey de Insigne a alzarse con la victoria de Valsena. ¿De dónde podemos encontrar esa estrategia? Será un tanto complicado de un trigo, pero es un trigo de púsquenines de 16 minutos y agresivos que habitan en el bosque Garazapo, al sur de Jad. ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡Oh! ¡A los púsquenines no nos gustan acompañar seres grandes como nosotros! Por eso mencioné antes que será complicado hablar con él. ¿Qué tenemos que hacer? Don Perico, no creo que quiera hablar con vosotros si os presentáis así, tendrías que ser algo más pequeño. ¿Vos esperáis que os quede ir? ¡A los púsquenines! Yo voy a pasar con el legendario miniaturizador. Son los rumores se pueden encontrar en Baizar. Si vosotros haces con él, tendréis que haceros pasar por el legendario miniaturizador. Ahora tenemos que volver a Baizar. ¿Conseguir el miniaturizador? Pues sí, tenemos que ir a Baizar otra vez. Vamos a deshacer el camino que hicimos el otro día. Vale, entonces pues nada, volver atrás y ir hasta donde dejamos el otro... De donde venimos el otro directo, hay el otro vídeo, los directos que se ven estos son la costumbre. Desde el otro directo, eh, vídeo, perdón. Quiera en Baizar. O sea, deshacer el camino que hicimos. Vale. Ahora Lumina. La carga de textura ha sido un poco lenta, eh. Sigue la guarda Amazonas. Vamos a mirar un momento por aquí, que no lo hemos explorado todo. Vale. ¿Dónde nos lleva un cañón? Estamos un momento por aquí. Es el Pelucres, vale. No sé quién. ¿No es este cañón que te sorprende? ¿Conocéis a mi primo? Me llamo Katapum. Encantado de conoceros. Nos podéis enviar con el cañón hasta Baizar. Sin problema, cuando queráis. Sí. Vale, entonces con el cañón. ¡Hasta luego! ¡Pum! Y ahora a Baizar. Aterrizaje, guay, ya lo sabéis. Llegarán ahí. ¡Pum, pum, pum! Vaya, que quedarán guays. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 En estamos en Baizar tenemos que encontrar al... al miniaturizador. Pero ahí tenemos que ir de noche. Entonces tenemos que ir a la posada. Entonces tenemos que ir a la posada. ¿Dónde estaba la posada? Ir de noche. Descansar hasta la noche. Ir al mercado nocturno. Bueno, al mercado nocturno. Bazar nocturno. De momento no guardamos partida. No hemos hecho nada. Vale. Ahora ya es una vez de noche. Podemos entrar. Podemos entrar aquí. Y a ver si encontramos el... miniaturizador. ¡Vale! ¡Bienes productos que están preparados! ¡Vale! Hasta la otra. Espero que te esté gustando el mercado del túnel. ¡Vale! Si encontramos un... ¡Vale! A ver si encontramos un... Ah, aquí. ¡Aquí! ¡Vale! ¿De mi mente encienda? ¿Busques algún particular? Siempre aquí se encarga de medio de una tienda como esta. ¡Esto de medio de cosas no es tan difícil de tomar ese chisme! ¿Qué tenía por aquí? ¡Que me voy a echar en la cabeza de ti! ¡Masi! 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 Miniaturizador. ¡Esto de... Juve a ver como dirígete allá! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Entonces! ¡Vamos allá! ¡¿Esto es algo así! Esto es una fuerza de allá. ¡Curve! ¡esen... ¡170 lucres! ¡Todos a bordo! Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Seguimos con el chelo miniaturizado. Ahora hay que usarlo en el bosque de Gazapo para entrar en la de... El rey Insigne es el sabio gobernante de Valsena, reino de las lunas, que lo condujo a esta nación a la victoria durante la pasada gran guerra, confiado plenamente en el padre de Durán, Loki. Eso Durán no tendría que conocer, realmente. Vale. Con los dedos muy pequeñines. Vale. Ahora tenemos que hacer todo el tema del bosque. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que vamos a ver la partida. Esto lo tenemos investigado. Tenemos que bajar bastante. Esa es sufrido. No lo hago. Te lo hago. En fin, jugando. Es difícil esta. No lo andar conmucho. No of customize y me deje. No puedo. Este es lindo. Vale, bien. Bien, Angela, nivel 16. Vale, perfecto. Uf, mira, me había olvidado un cóctel. Vale, perfecto. Vale. Dos bloques. Vale, guay. Vale. 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 Vale, bien. Vale. 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 Vale, genial. Vale. Vale. Vamos partida, entrenamiento, tenemos un punto con Durán, fuerza, provocación, suerte, sabiduría, institución, vale, Ángela, vale, aprendida, vale, esto lo tenemos, Constitución 1, inteligencia, ahora a las tantas tantas, finalmente salió al lado, ¡Maldita a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y siquiera lo han hecho? ¡Así que ya hemos hecho un gran ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De daños aquí no ha sido? ¡Vale! ¡Eso era! ¡El puzquilina! ¡Vale! 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 ¡Vamos vida! ¡Vale! Me ha parecido un sendero entre los árboles. ¿Pución era? ¡Hostia! ¡Minilis! Me parece que, claro, el martirio también se coge, entonces. Claro. Bueno. No. ¿Saldría ahí un martirazo? No lo veas, ¿no? Bueno, al momento vamos a... Al momento el juego no nos ha complicado mucho las cosas en Trials of Mana. Se lo hace que es un juego de hace bastante tiempo. El bosque Lili. Bueno, mira, una pequeña ciudad. Pequeño pueblo, ¿no? El bosque Lili. Bueno, mira, una pequeña ciudad. Un pequeño pueblo, ¿no? Debe suena a vuestra cara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Acabamos de mudarnos. Un placer conocerte. ¡Ah! ¡Ah! Así que, nuevos vecinos, no sé por qué, pero lees a humano. ¡Oh! Debe de ser el humano, eh... en el que nos montamos para llegar aquí. Lo que nos pegó es apeste. ¡Sí! Sí, que es verdad que es difícil no toparse con esos apestosos humanos. ¡Ah! ¡Oh! Y que lo digas, por cierto. ¿Sabes dónde podemos encontrar? ¿Domperico? 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 ¿Nos aconsejareis que lo buscares por vuestra cuenta? ¡Ah! Hay que preguntar a los que se ha visto tan perico. ¡Ah! 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 ¿Es cosa mía o hay más monstruos que de costumbre? ¡Ah! No son imaginaciones tuyas. Está pasando algo raro en el bosque. ¡Ah! 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 El perico ha salido por ahí a hacer de las suyas! El perico no hace los mejores sitios de bosque donde encontrar perotas. ¡Ah! 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 Un momento! Vamos por aquí. El cofre tiene que ser de miel, vale. Dicen que a los humanos les gusta mucho tomar el sol aquí. ¿Tú te crees? Tomar el sol son de lo que no hay. Vale, vamos a ver. Ahí está el gran jefe. No tiene mucha estima, ¿no? Don Perico. Don Perico, esta mañana estaba en la plaza. Pero no estaba, amigo. La mañana vale, pero claro, ¿cuántas horas ya lleváis? Que no la has visto. Madre mía. A ver, vamos a meter por aquí. La última vez que he salido del pueblo me persiguió un gázapo. Vaya miedo. Ese gázapo pensaría que no es un buen aperitivo. Vale. Aquí está como un poco boquete el juego, ¿no? Porque te van a ser notificaciones que no tocan. Don Perico, aquí no está. Vale. Estoy explorándolo todo, ¿vale? Por si hay objetos o cualquier historia de estas. ¿Dónde los pequeñines viven en medio del bosque? ¿Y cómo evitan los ataques de los monstruos? Caramelo. Vete a saber. Vete a saber, Ángela. Vete a saber. Pero está guay el mapa este, ¿eh? Es súper curioso. ¿Dónde está por aquí? ¿Cómo que no? ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Te pregunté dónde estaba? ¿Dónde está, Ruka? ¿Dónde está, Ruka? Cuando Rastis conmigo estaba dando un paseo por el pueblo así que no sabía dónde iba a acabar. ¿Qué? ¿Qué música le ha pegado a este? No bueno, en tal caso. ¿Qué? ¿Qué música le ha pegado a este? No bueno, en tal caso. Hemos venido en busca de consejo, Don Perico. Hay rumores de que unos ratones le han vendido un bosque desde un pequeño cerca del reino de Brizia. Y quién sabe, quizás sepa cómo podemos espantarnos para poder recuperar el bosque. ¿Se te ocurre de alguna manera? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible, Brizia! ¿Dices? A ver qué tal esto... ¡Rolanto! 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 ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Hirameíta, Zayla! Primero encontrar el espíritu del viento, Céfiro. Aunque encontrársemos a Céfiro, ¿no se supone que una estatua del viento en pie del paso? ¡Ah! ¿En serio? El viento es realmente variable, pero dado que el poder de Mana estaba en Wando, alguien podría estar manipulando los poderes de Céfiro. ¿Qué? El viento está inquieto. Ha tenido que pasarle agua al estado. Ahora se escucha con atención. En uno de los senderos de la montaña, cerca de Brizia, hay una entrada a las flutas dentarias. Un peligroso lagrito de cuevas. Si conseguís llamar la dirección en la que las estrellas sobran sus gráfagas de viento, tendréis que avanzar. Lo demás lo tendréis que descubrir por vuestra cuenta. La piedra de viento se encuentra con más puntos de este sistema de cabines. Allí también andaréis con Céfiro. En la que las estrellas sobran sus gráfagas de las dormideras. Céfiro puede escarcir las espuelas de las dormideras. De la perdida de los hombres por la ciudad de Alemania. De forma que caen todas las tropas de negras. ¡Ah! ¡Nosotros no tenemos nada, nosotros no tenemos nada! Ha, 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 ha. Resultado más que obvio. Si fuerais de verdad de los nuestros sabrías que este es nuestro único sentimiento de todo el mundo. Por lo tanto, es solo este mar. Es decir, no hay nada que existir. Y además me ha prestado... Me ha encantado de que una de dos compañeros de Kukenine somos capaces de distinguir el que nos ha elegido el Hado. El Hado. El Hado no, el Hado. No sé si me gustan los humanos, pero entiendo que si un Hado nos acompaña, hemos de encontrar un grave peligro. Por lo que sería responsable no poner mi granito de arena. Perdona que os tomara el pelo antes, pero no pude resistir. Me lo pasaría en grande viéndoos correr de un lado para otro. Ah, ya, suman, suman. Con o inoru yo. Vale, pues gracias, amigo. Bueno, pues nada. De vuelta. Bueno, pues nada. De vuelta. De vuelta. A Yad. Nos ha indicado nuestra siguiente ubicación, ¿no? Dirección donde tendremos que ir. Ah, tenemos que ver a Yad. 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 De vuelta. Yad. 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 Vamos palmeando la experiencia. Uff, la bonificación de los 20 segundos debe ir por poco, eh. Vale. ¿De qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Nos han metido bastante a Duran. A Duran le han metido bastante ahora, de daño. ¡No! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Ustedes muy bien! ¡Tú eres tan feliz! ¡No lo haces! ¡No lo haces! Vale, brutal, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho limpieza guay, ¿eh? Vale. Tiene 3 minutitos, vale. Estamos bien de tiempo. Ahora podemos hacer un poco más. Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros ¡Estamos example! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Insiste! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí estáis! ¡Así, señor! ¡Sino! ¡Marenta cosa! ¡Vamos! ¡Que es tus pacientes! ¡Magracias! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡No se ha metido la arma! ¡Vamos! ¡Ahí bien! A ver, son sus daños. Ahora, vamos a que se rompido. ¡Las y hasta lugares! ¡Aquí aún más! ¡Aquí dices de un efecto muy difícil! Vale, guarda los partidos otra vez. ¡Suscríbete! Vamos por aquí entonces. Vamos por aquí entonces. Dale. Fijete a Puerto Marina. 206 luces. Joder. Todos a bordo. Ya me podrían hacer un passi. Cada vez que subimos al barco, ¡pam! Apagar. Joder. Vale. Vale. Vale, genial. Vale. Pues veremos a ver cómo continúa esto, eh. Vale. Buscar espíritu de viento. Lo dejaremos justo antes de las cavernas. Vale. Así dejaremos la mazmorra para el siguiente vídeo. Vale. No sé. Vamos. Vamos. Vale, la podemos mover donde estábamos, vale, bien, victoria Bien, aquí todos son pájaros Vale, bien, Durán, el más Vamos subiendo también la suerte Vale, corte del cruz Vamos subiendo el cubrizo Vale, bien, Liz, también Liz TC por victoria, no sé qué es esto Constitución Vale Más o menos nos vamos teniendo como una maga, ¿no? Vale, genial Vale, perfecto ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Nadie viene? Joder Me da fatal esto, eh Vale, Angela también un nivel más Suerte Sabiduría Y clon Vale, al siguiente subiremos sabiduría y así tendrá otro atributo más Dejado Bastar un alto doble ¿Vas a un alto doble? Dabular ¡No! 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 ¡Voy a eso! ¡Muchas leyes! ¡Muchas leyes! ¡Vale! ¡No! 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 Vamos por aqui un segundo, a ver que nos encontramos por aqui, como será Fika, esto es como un atajo, vale Que hay por aqui, tambien habrá agua por aqui, si un cofre, y un chocolate, vale, subimos por aqui A ver, a ver que hay por aqui, ahora que estamos aqui metidos Podemos juzgar... Re-gás esto Eso ... A O R U C L E Is O R U C L A . Or A U C L A O R U C L E Son de this Vamos a ver lo que hay por aquí. Era para ver lo que había por ahí. Nada más. Esto es así, lo tenemos descubierto. Miramos por el otro lado. Vamos a ver. En teoría tenemos que encontrar un punto de guardado justo al inicio. Justo al inicio. Vale, Grutas Ventalia. En teoría. Vamos a mirar y investigar un poco por aquí. Mira. He encontrado un cacto lindo. Un cartonillo. Un cartonillo. Vale. Bien. Comprueba cuántos cofres no has descubierto aún. Bien, mira. Tomar. Un caramelo. Vale. Vale, ahí tenemos un punto de guardado. Interesante. Como la estatua de viento. No, no. Alguien persigue a Céfiro. Tal como tenía Don Perico. Rápido. Vale. Vamos a pillar esto. Un caramelo. Vale. Vale, genial. Vale. Entonces vuestra parte de aquí. A partir de aquí. Ya llevamos clan 16 minutos. Un corto wenig de tiros MON. toda la mazmorra del viento vale y para conseguir a céfilos vale el espíritu del viento y nada espero que os haya gustado mucho este vídeo si os ha gustado el vídeo dadle un buen like suscribiros al canal y dadle a la campanilla para que youtube os sabéis que cuando voy subiendo vídeos y cualquier duda o cualquier comentario dejad en los comentarios del vídeo de lo más rápido posible y nada gente muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal muchísimas gracias a todos por el apoyo a todo lo que vamos haciendo aquí en el canal de verdad que se agradece un montón cada vez vamos subiendo un poco más y sobre todo es gracias a vosotros gente por apoyar estos vídeos y nada ya sabéis nos vemos en próximos vídeos directos ya sabéis que hacemos cada noche más o menos intentamos como mínimo entre semana y nada espero que os esté gustando todo lo que vamos haciendo un placer haber estado un día más con todos vosotros nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chao chao